Ok amigos, aquí está hoy Cruzando Y vamos a bendecir a unos niños necesitados Yo tengo todo esto Vamos a dárselos y ver sus reacciones A ese señor vamos a darle algo Voy a dar estos pantalones a alguien Que lo necesites No miro a nadie, no miro a nadie Que ya van a estar Que ya están necesitados Entonces Vamos a ver Ok, ahorita cuando venga alguien Voy a grabar Ahorita regreso Listo mi, ahorita ya vamos a ver a alguien Que anda cruzando Vamos a darle Una mochila Vamos a darle Esta mochila Y Si tiene uno Y uno De estos Y vamos a darle Todo esto Voy a regalar Si tiene uno Vamos a darle este Este juguete Que me le puedo dar Que me le puedo dar Este también Vamos a darle Todo esto Ahí está Hola buenas Es que ando regalando cosas Que me dieron Para darle a los A los que yo mire Que no tienen muchas cosas Pues Ella es su hija ¿Verdad? Si, los dos Ah, mire Le voy a dar esta mochila Vale, amor Gracias Y a su hijo le voy a dar algo también Ajá Déjame darle Este Gracias Este también Gracias Y A ver Si gusta Me dice más para acá Por favor Para que juegue también con una pelota Entonces Es que a mí me lo donaron Porque Yo voy a una iglesia Y pues no lo donaron Para dárselo a A gente que yo mire Pues que está necesitada Está bueno Ándale Que lo vea muy bien Gracias Gracias ¿Sabes qué? Venga también Le voy a dar esta mochila A su niño Mire Nuevecita Gracias Para que Para que ahí ponga cosita Sí, gracias Abre lo que vea bien Ajá Eh Eh Señor 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 ¿Quieres tus pantalones nuevos? Es que anda regalando cosas Mire Se las puede poner Sí No tengo Pero te hago este gorro Mire Ándale Que le va muy bien Ándale Ajá Vamos a darle A esta persona Esto Ay pobrecita Está mía Vamos a darle Play-Doh Y Esos Los 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 Vamos a darle Esto A la niña Hola Buenas Ella Ella es su hija Es que me Es que me donaron Cosas para regalar Regalar Entonces tengo juguetes Mire Déjenme darle Estos juguetitos Esto es Son Play-Doh Esto es Una Corona Más Play-Doh También me dieron Esta cuerda No sé Niña Salve A brincar Para que se Divierta Y una cajita Déjenme ver Qué más le puedo dar Tiene Tiene un niño Ah Vienen juntos Ah Lesita Vienen a ellos No sé No sé si tengan Un niño ¿Quién tiene un niño? Ahí está Ah Se lo puede dar Mire Para que juegue A ver Déjame ver Qué más tengo Para darles A ver Si usted A ver Vale más Para frente Mire No sé Estos son huevos De confeti Puede jugar Ah Te da el confeti Mire Puede No sé Es que me lo dieron Y lo tengo que regalar Ah Déjenme ver Qué más tengo Mire Mire Te hago esto ¿Quieres más cositas? Tengo más cositas Sí A ver Viene Y tengo este Mire Ahí están los Ahí en la carrera La fuerza Ya 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 no tengo Más cosas Pero pues ya Ya lo único Es que tengo una pelota Pero Como una Una persona más grande Pues que pueda jugar Soccer Y todo eso Ah Si también Andamos También anda Muchos con nosotros También andamos Andamos No les quiere llamar Para que venga No miras a Alejandro Por ahí A negro Es que ellos Andan en la otra línea Si les quiere llamar Tengo una pelota nuevecita Si me la vayas El juez Usted se les quiere dar Es que tengo que Es que me pidieron Que se los pasara A ellos Porque van a ser Como un documental Está muy Mi esposo Y el esposo de ellas Son dos Oye Están muy lejos No están muy lejos Allá al otro lado Andan a la calle Limpiando carros Ah En serio ¿Cuántos años Tiene su hijito? O su Cuatro Tiene cuatro años Ah ok Si quieren toman No hay problema Mire Tengo esta pelota Tengo esta pelota Nuevecita Para que jueguen ahí Cuando también estén aburridos A ver pues que le vaya muy bien Me tiene mucho gusto Ándale Gracias Vamos a ver Ya me siento muy bien Aunque le di muchas cosas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más miramos? Ahorita regresamos Me queda esto para dar Me queda esto para dar Y esto para dar Me despido chicos Allá viene Mira Allá viene otro señor Un gusto Un gusto Hola buenas ¿Cómo estás? ¿Es tu esposo? Sí Ah mucho gusto Es que me dieron cosas para regalar Ah ok Entonces si quieren Déjenme darle unas cositas A ver A ver Es que casi no mire personas Creo que le va a tocar a ustedes todo Porque casi no mire Ah A ver ¿Dónde está su...? ¿Tiene un hijo no? Mira Mire un niño Él es sí No Allá Lo dejamos No mire Si quiere se los puede dar Son muñecos mire ¿Qué? ¿Quiere? Tengo Tengo poquita ropa No sé si le gustaría ¿Qué? Ropa y cintos Sí Sí Ah ok Déjenme darle A ver A ver Ok A ver Déjenme bajarme rápido Mire Le voy a dar toda esa bolsa Tiene cintos Tiene juguetes Tiene cuhetes Para que los truenen sus niños Ah ok Entonces mire Si quiere agarre la bolsa Mejor usted Porque está rota Pero trae muchas cachuchas Y muchas cosas Ya es todo lo que tengo Pero allí Hay muchas cosas bien bonitas Que pueden usarlas ustedes Ok Ándale Que le vaya muy bien Ándale Gracias Listo Listo Eh muchacho Es que me dieron Es que me dieron unas cosas Para regalar No sé si sabes jugar Fútbol Ah sí Si sabes jugar Mira Tómate la regalo Ok Es que me dieron cosas Para regalar Pero a ti te la regalo Ándale que te va muy bien Ya quedó limpiecito amigos Y ahí está todo Y Dios va a bendecir Todo lo que hice Y muchas gracias amigos Aquí los dejo Porque ya voy a cruzar Adiós 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 Adiós